Música también así, la victoria y, pues, el viento mejor mejor. Sí, así es. Empezamos un poco, pues, mal, jugando varios juegos, pero siento que la defensa nos ha ayudado mucho para mejorar cada juego y, pues, trabajando como siempre. No, pues, muchas gracias siempre, siempre, Paden siempre nos está apoyando. Claro, la fusión es lo que nos sube al último de los últimos cuartos y, pues, muchas gracias a todos. ¡Gracias!